El paisano que pasó, la historia no es fácil como te digas vos Es verdad, nuestra tierra es milenar, ancestral, cultural Pero es verdad también que hay callados cosas que no debió callar Oye hermano, deja de tirar, me lleno por mi lengua Ponle paños fríos, a tu envidia negra Tomamos el jugo, aunque mi envidia no te hace crecer Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te dejo Ponte a concluir, es el mundo que profesas Que nos sobran enemigos, caminando por nuestras velas Para mi, no hay nada que puedas hacer Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer Día, 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 día El paisano que pasó, la historia no es fácil como te digas vos El paisano que pasó, la historia no es fácil como te digas vos Ese es el desafío, tenemos que nacer No te muevas camasas como yo le tengo coche No tengo nada para enseñarte, wow, que Sigo siendo ese chernito gris, ya por fría soy por ser feliz Tengo mi hermano cerca, con mi padre lejos Que miraba a mi madre cantar y llorar Los niños y corres de su suelar El paisano que pasó, no deje que te quite ni siquiera tu dolor No deje que te coma la televisión Que allí casi todo es mentira, le obvia, la luna jamás llegó El paisano que pasó, la historia no es fácil como te digas El paisano que pasó, la historia no es fácil como te digas Si que usas la tirana en un concheto ascensor Fruta el encuentro y daré cuenta del dolor Mantén la calma, solo hasta los bebés Reciclar a los que proponen de crecer Recuerda de la niña y la esperistad El agua me denada y la talgalá Los bojes tenderán me canten de sepultar Los haces y los sueltos de costelizar Y te reirán Los muertos que el sistema le vende a la prensa Los vende a miren manos que nunca regresan Y compadre, fíjate llorar lo que nunca ha sangrado No subas al pesta lo que nunca ha comulgado Vuelve a caminar Y utiliza tus dolores como un azogás Recuerda tu polimia, ese humilde vejecito que solía Saludar ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te liberaron al azar Pero aquí está la nueva generación Construyendo un mundo pleno sin idealización ¿Qué importa? Sé que de política no iba a hablar Pero ahora que recuerdo Política hacemos todos al caminar Me voy a borrar en los silencios Repentir de que no vuelves a no morir Venirás con los dos por París Y por vivir Y por vivir ¿Qué paisano? ¿Qué pasó? Explorian al pasito a morir ¿Qué paisano? ¿Qué pasó? ¿Qué paisano? ¿Qué pasó? Oh ¡Gracias!